Hemos venido por si te lo has pensado. ¿Eh? Hemos traído a muchos expertos, sacando pasos. O sea que los míos, según tú, no tienen ni puta idea. Conmigo vienen grandes costaleros de toda Sevilla. Gente que ha cargado desde chico toda su vida. Sí, seguro. Tú, Triano. ¿Cuál es tu hermandad? Navacarena. ¿Y tú? ¿Cuál es tu gofradía? El gran poder. Mucho, Betty. ¿Y tú? El cachorro. ¡Al Montenios! ¡Viva la Virgen de Rocío! ¡Viva! ¡Viva la Blanca Paloma! ¡Viva! ¡Viva la Reina de las Marismas! ¡Viva! ¡Os faltan huevos!